Piden mucho en el chat, Lizy, que hagas la de hablar sin decir nada, que capaz te podemos hacer una pregunta y nos respondes en ese tono, ¿te parece? Perfecto. ¿Cuál es tu opinión sobre las elecciones que tuvimos ahora del espacio? Bueno, hola chicos, gracias igual. Primero, gracias por invitarme. Segundo, evidentemente si partimos de la base que nos encontramos en determinadas circunstancias, más allá de lo que ha acontecido socialmente, podemos decir que eso históricamente tiene que ver con una circunstancia que depende de todas las características que van sucediendo, tanto a corto o largo plazo históricamente, que van marcando la relación, situación ciudadano-político y eso es lo que nos va enfrentando y acomodando a determinadas perspectivas que vamos atravesando en este momento particular que vive el país, ¿verdad? ¿Verdad? Pregunta que termine con verdad. Estás todo el tiempo esperando que diga algo, no dice nada, pero cuando termina sentís que recibe esa información.